Hola compañeros, ya sabéis que últimamente YouTube funciona un tanto extraño, las notificaciones no llegan todo lo que nos gustaría y para eso hemos creado un canal de difusión donde yo voy avisando cada vez que subo un vídeo para que lo podáis ver en el mismo día. Es un lugar en el que apenas comparto dos o tres mensajes cada semana, o sea, no os va a chupar tiempo, es un lugar donde solo puedo escribir yo, por tanto no vais a tener millones de mensajes y es posible que eso os ayude para poder ir enterándoos de todas las notificaciones. Luego además tenemos un grupo de Telegram, un canal de Telegram donde somos 280 o 290 personas donde estamos hablando constantemente de acuarios y cualquiera que quiera es libre de pasar por allí y echar el rato y seguir aprendiendo con nosotros día a día. Y recordaros que si os gustan los diseños de las camisetas, pues que nada, los tenéis disponibles en la tienda online del canal que está también en la descripción, ¿vale? latostadora.com barra acuariumblog y si os apetece alguna, pues ahí las tenéis disponibles. Entonces, comenzamos con el vídeo, compañeros. Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Blog. Y hoy vamos a proceder a leer un email bastante interesante y a dar una respuesta a uno de nuestros compañeros que tiene un problema en el acuario y vamos a ver si podemos solucionarle o darle unas pistas para que solucione su problema y tratar de que esta respuesta os sirva también a todos los demás. El compañero en cuestión se llama Víctor Dueñas Illana y nos hace la siguiente pregunta el siguiente email. Dice, hola Álvaro, el caso es que se me llena el acuario de algas y de vez en cuando de cianobacteria que conseguí eliminar en una ocasión utilizando eritromicina y en otras con agua oxigenada. El acuario es de 300 litros, 120 por 45 por 60. Filtro Ejeim Classic 2217 de 1000 litros hora con esponjas, seras y porax y canutillos de Ejeim. 8.100 lúmenes de LED con 3 focos de 6.500 grados durante 7 horas al día. Tengo 13 cardenales, 5 escalares, 6 neones negros, 4 colidoras bronce y 3 otocinclus. El alga parece césped, como si fuera cladofora tapizante y tapa mis anubias, mis equinodorus, piedras, pizarra y palos. También tengo luz vigias y bastante rotala. Mi sustrato es una mezcla de grava fina y acadama. El cristal también se llena de alga. ¿Qué puedo hacer? Tengo CO2 casero de ácido cítrico durante el periodo de luz. Abono en los cambios de agua, un tercio cada 15 días. Sulfato potásico, 40 mililitros. No tengo test de nitratos ni de fosfatos. Alimento con escamas dos veces al día, una pastilla de fondo al día. Acabo de hacer una buena poda y normalmente la rotala llega hasta la superficie. Tengo también una pequeña bomba de 350 litros para mover más el agua y las plantas crecen estupendamente, pero no pueden con las algas. Mis parámetros son de pH 6,5, temperatura de 26 grados, GH y KH prácticamente a cero, en Burgos es así, y nitritos a cero. Muchas gracias por mostrar interés en ayudar a la gente. Aprendo mucho con tus vídeos. Te adjunto unas fotos. Bueno compañero, pues viendo las fotos tenemos un problema enorme de nitratos. Tenemos mucho nitrato en ese acuario. La luz que tienes evidentemente no es la mejor. 8100 lúmenes para 300 litros de acuario. Estamos hablando de muy poquita, muy poquita luz. Es un acuario que tiene bastante altura, por tanto la luz no penetra todo lo bien que debería. Ya estás utilizando unos focos que no son ninguna maravilla, ¿vale? Esos focos conozco mucha gente que los ha usado y son complicados de llevar, ¿vale? Son complicados. Otro de los problemas que tienes es que haces pocos cambios de agua. Estás haciendo un cambio de agua de un tercio cada 15 días. Un acuario como el tuyo necesita, como norma, un cambio de agua del 50% todas las semanas. 150 litros cada semana. Y en un momento de lucha contra las algas necesitas incluso más todavía, ¿vale? Ahora te lo explico. Me dices además el tema del CO2 casero. El CO2 casero para un acuario de 300 litros, ¿vale? A día de hoy es inviable. Necesitas poner CO2 profesional porque es un acuario con mucho litraje y el ácido cítrico no te va a dar una estabilidad y no te va a dar una cantidad de CO2 suficiente como para tener el acuario correctamente ubicado en su sitio. Por tanto, es muy importante, ¿vale? Que te plantees hacer una inversión tanto en iluminación como en CO2. Son cosas que a lo mejor te parece que no son muy importantes, pero que a la larga, si tú haces esa inversión, tu acuario lo va a agradecer. Y tú en el hobby también, porque te va a ahorrar incluso de muchos problemas. Me dices que abonas 40 mililitros de sulfato potásico, ¿vale? Y me dices que no tienes test y que das de comer dos veces al día y tal. Bueno, vamos a ver. Necesito, y creo que es muy importante, que te dirijas hacia la guía del acuario plantado que tengo, que son cinco vídeos. Son largos, ¿vale? Date tiempo para verlos. Y ahí es donde se explica. Cuando tú hablas de 40 mililitros de sulfato potásico, no me estás dando una cantidad. No es lo mismo sulfato potásico, 40 mililitros, en una proporción de 10 miligramos por litro en la botella, que en una proporción de 800 miligramos por litro en la botella, ¿vale? No me estás dando un dato. No sé cuánto estás metiendo de potasio, ¿vale? Es importante que esos conceptos los vayas viendo, los vayas afianzando, porque te van a ayudar también mucho con el acuario. El problema que tienes sobre todo es que no sabes cuánto nitrato y cuánto fosfato estás poniendo, ¿vale? Tienes un equipo de CO2 deficiente, tienes una iluminación, no sé si decir deficiente o no muy apropiada, y haces pocos cambios de agua, por tanto, tienes que tener los nitratos disparados, disparados. Por tanto, todo hace indicar que tu acuario tiene un problema de nitratos y un problema de algas verdes por ello. Además me dices que tienes el GH y el KH en cero. Es importante que subas el GH y el KH por lo menos hasta 7, 10 puntos el GH y 5 puntitos de KH, porque eso te va a estabilizar muchísimo los parámetros del acuario. Eso se hace con productos como el Carbonate de Acuavitro o Equilibrium de Siken, ¿vale? Que son los que yo utilizo. Una vez tengas hecho eso, toca combatir el alga. ¿Cómo vamos a combatir el alga? Cambios de agua. Necesitas hacer un cambio de agua de 100 litros todos los días durante la primera semana, ¿vale? Todos los días cambias 100 litros durante la primera semana, para que tu acuario esté prácticamente a cero cuando acabe la semana. Una vez hayas hecho eso, durante la siguiente semana vas a cambiar unos 150 litros cada dos días, ¿vale? Vas a ir espaciándolo un poquito más. Y en la tercera semana lo que vas a hacer ya es cambios de agua, dos cambios de agua del 50% en esa semana. Y a partir de ese momento un cambio del 50% todas las semanas, el mismo día sin falta. Eso es muy importante. Y lo que vamos a hacer también es revisar esa concentración de potasio que estás echando, ¿vale? De sulfato potásico, por favor revisa las cantidades y tienes que aportarle una concentración que llegue a entre 10 y 15 miligramos por litro. Eso lo tienes en mis vídeos explicados, por tanto te recomiendo de verdad que los veas con calma y trates de manejarlo. Y luego simplemente es esperar. Normalmente en dos o tres semanas con esto que yo te estoy proponiendo deberías haber mejorado el asunto. Si no lo has hecho, manda otro mail, lo vemos y trataré de estar más al loro para responderte la pregunta, ¿vale? Así que nada compañeros, espero de verdad que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo. Ya sabéis, darle muy fuerte al botón de like y os quiero mucho. Gracias.